Música Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues nosotros aquí, en compañía de Elby y de Alejandro, para llevarles hasta sus hogares nuestro programa Libro de Cielo. Ya sabemos, son las lecturas del libro, de los escritos de Luisa Picarreta, y vamos a seguir comentando estos escritos, ¿sí? Así que, pues, en marcha, sin más preámbulos. Claro que sí, doctor. Elby, por favor. Claro que sí. Pues ahora nos toca la lectura 11.43, de diciembre 14 de 1912. Quien está en la divina voluntad, abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma para sí sola el amor que Dios tiene para todos. Quien está, quien está del todo en la divina voluntad, no está sujeto a tentaciones. Esa mañana, mi siempre amable Jesús, al venir me ataba con un hilo de oro, diciéndome, Hija mía, no te quiero atar con sogas y cadenas, con los rebeldes se usan cuerdas y cadenas de hierro, pero con los dóciles, con quienes no quieren otra vida que mi voluntad, y no toman otro alimento que mi amor, apenas un hilo se necesita para tenerlos unidos conmigo. Y muchas veces ni siquiera me sirvo de este hilo, pues están tan adentrados en mí que forman una sola cosa conmigo. Es, bueno, como de costumbre, es hermoso lo que está diciendo, o sea, esta unión con Jesús tiene que ser paulatina. Al principio, bueno, tendrá que usar cadenas y cuerdas. ¿Cuáles serían esas cadenas y esas cuerdas? ¿A qué se referirá? Se referirá. No creo que sean los sufrimientos, ¿verdad, doctor? No, tú, Ale. Pues, si me atrevo a decir mandamientos. Los mandamientos. Sacramento. Sobre todo los mandamientos. Porque si los tomamos así como debe ser, ese mandamiento es una cuerda que te ata y te ata en donde más te duele. O sea, se tiene que hacer mucha fuerza para poder estar siguiendo los mandamientos al pie de la letra. Claro, sobre todo cuando tenemos pasiones muy arraigadas, ¿no? Así es. Nos cuesta mucho trabajo seguir los mandamientos. Entonces, esos somos los rebeldes en algún tiempo de nuestra vida. En que el hombre todavía a Dios lo tiene un poco alejado de sí, o un mucho alejado de sí. Y conforme se va acercando la persona, esa necesidad de atadura va siendo cada vez menos necesaria. Hasta que llega a este punto de decir, bueno, a veces con un hilo. ¿Qué es un hilo comparado con la fuerza de una persona? Nada. De una cadena. Pero el punto final es, a veces ni siquiera necesito de este hilo. Porque en esa alma, esa alma, ¿cuál será? La que vive en la divina voluntad. La que ya no necesita nada. Exacto. La que vive en la divina. Es el yugo suave. Así es. Es el yugo suave cuando el alma voluntariamente se entrega a esa fusión con Jesús. Y que ya no hay forma de poder separarse. Incluso uno de los dones que el alma adquiere cuando se vive en la divina voluntad es la inseparabilidad. O sea, ya no hay forma de que se pueda uno separar de Jesús, ni Jesús se puede separar del alma. Afortunadamente. ¿Y eso ya es inconscientemente, doctor? ¿Eso es inconscientemente y también consciente? Bueno, eso ya es la unión total, por lo tanto es 100% consciente. Ah, ok. O sea, es cuando el alma se entrega totalmente a Él sin ninguna corta pisa. Entonces es totalmente consciente, libre, voluntario y es cuando ya no hay forma de que se puedan separar. Y prefiere el alma mejor morir a hacer algo que pueda separarlo de Él, ¿no? Así es. ¿Cómo sería algún pecado, una cosa así, una debilidad? No, y hay cosas muy curiosas. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando comenzábamos con esto, en alguna ocasión alguien nos dijo, bueno, ¿y qué harías si llega Jesús un día y te dice, ¿sabes qué? Quiero que te salgas de mi voluntad. Y, pues lógico, la respuesta más obvia es decir, no, 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 un momento, oye, pero ¿por qué quieres que me salga de tu voluntad? Si tú eres el que me la quiere dar, si, en fin, esa lucha interior, ¿no? Y, bueno, pues si nos damos cuenta, en ese momento el alma se está saliendo de la divina voluntad, porque está usando su propia voluntad. Pero si llega Jesús y me dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, ya no quiero más contigo, pinta tu raya y salte de mi voluntad. Y yo le digo, sí, señor, ¿cómo no me salgo inmediatamente? Ya me volví a meter. O sea, no hay forma de que se pueda separar el alma de Jesús o Jesús del alma, si el alma siempre está en unidad con la voluntad de Dios. Así que me parece maravilloso. Claro que sí. Bueno, ya termino nada más, este, del hilo, dice, y si lo uso, es casi para entretenerme en torno a ellos. Dice, entonces, mientras Jesús me ataba, yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi dulce Jesús, y por consecuencia en todas las criaturas, e iba extendiéndome en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, en la boca, en el corazón, y así en la mente, en los ojos, y en todo lo demás de las criaturas, y hacia todo lo que hacía Jesús. Oh, cómo con Jesús se abraza todo, no queda excluido ninguno. Después, Jesús agregado. Quien está en mi voluntad abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma en sí sola el amor que tengo por todos. Así que el amor que tengo por todos, lo encierra ella sola. Y por cuanto la amo, otro tanto me es querida, otro tanto bello, bella, así que todo deja atrás de ella. Entonces yo... Yo creo que también esto es necesario, el dar un repaso del porqué. La divina voluntad es infinita. La divina voluntad nos abarca a todos. La divina voluntad es la que se encuentra en todos lados, es la que sostiene todo, es la que conserva todo. Porque es el motor, vamos a decirlo de esta manera, de Dios. Por lo tanto, en el momento en el que el alma entra a vivir en unión con esta divina voluntad, todo se hace una unión no sólo de voluntad, sino se hace una unión de pensamiento, se hace una unión en cuanto a presencia en donde está la divina voluntad, está la criatura. Entonces, si nos fijamos en las palabras que estaban diciendo, Luisa se funde en la vista de Jesús, se funde en los pasos de Jesús, en las obras de Jesús, y se está difundiendo en todo lo que Jesús ha hecho. Y Jesús es el principio de todos los actos de todas las criaturas. Por lo tanto, el hombre, la persona que vive en la divina voluntad, se vuelve el principio de todos los actos de todas las criaturas. Si alguien piensa, ese pensamiento, el impulso para ese pensamiento, sale de Jesús. Si tenemos la divina voluntad, ahora podemos decir que concurrimos junto con Jesús a dar inicio al pensamiento de cualquier criatura. Por lo tanto, podemos poner un pensamiento divino en cada criatura. Si la criatura lo toma, qué bueno. Si no lo toma, bueno, o sea, ella decide. Pero cuando menos, ya Dios recibe el pensamiento divino que la criatura que vive en su voluntad puso en cada pensamiento de todos. Y eso se debe a la inmensidad de la divina voluntad. Así que no nos extrañe cuando nos hablan de que viviendo en la divina voluntad abarcamos a todos y a todo. Y sobre todo, también, la divina voluntad no hay tiempo. Entonces nos extendemos en el tiempo, pero más bien nos extendemos en la eternidad. Y entonces el alma está actuando en ese plano de la divina voluntad y es el alma que está junto con Dios desde siempre y hasta siempre. Así que ya no hay forma de poderse separar. O sea que es algo que es inmenso y que necesitamos entender. El por qué cuando nos hablan de vivir en la divina voluntad nos hablan de ese difundirnos en todo y en todos. Pero aunque suceda todo eso, la persona no siente nada. No. O sea, sabemos que se está llevando a cabo. Pero sentirlo, cuando menos al principio, la mayor parte del tiempo no. Sin embargo, Jesús le dice a Luisa en dos o tres ocasiones que el alma que vive en su voluntad llegará a sentir a lo vivo el obrar de su voluntad en ella. En otra ocasión le dice tocarán con la mano el obrar de mi voluntad en ellos. ¿Qué querrá decir eso? Pues que ya Jesús es el que está hablando ahí completamente. Sí, pues nada más el que lo siente lo puede saber, yo creo. Claro. Aparte, ¿cómo se podría explicar eso? Yo creo que lo podríamos como imaginar, ¿no? Tocarán con la mano, sentirán a lo vivo, el obrar de mi voluntad en ellos. La divina voluntad está obrando ahorita en, no sé, en Moisés, haciéndolo hacer sus prodigios. De repente el alma, de alguna manera, no sé cuál, de alguna manera, si se pone en el punto de Moisés, sentirá en ella, o sea, ese obrar de la divina voluntad en Moisés, pero como si fuera ella, la criatura, la que está motivando aquel acto. Un ejemplo también que pongo es, por ejemplo, el ejemplo de la hemorroiza. El ejemplo de la hemorroiza, o sea, nos sirve para muchas cosas, pero aquí es también muy útil. Llega esta mujer a escondidas en medio de una multitud que está apretujando a Jesús. O sea, que lo tiene totalmente rodeado y toca su manto. Y en ese momento Jesús siente, siente en él, que una fuerza de un milagro de curación sale de él. ¿Por qué? Porque dentro de toda aquella multitud que lo está tocando, apretujando, hay una que con la fe, llega y lo toca para obtener aquel milagro. Y entonces Jesús siente que sale de él. ¿Qué sintió? No sé, sintió que salió aquella fuerza. Probablemente sea lo mismo, que de repente sintamos en nuestro interior que algo sale hacia afuera y se pone en todas las criaturas para amar a Dios. Sentirá que está obrando junto con Jesús, que está concurriendo junto con él, no sé, en su predicación, en su vida familiar, en su vida laboral, en cualquier lado. Bueno, yo pienso. Claro, y ya es algo que la criatura que quiera vivir en la divina voluntad es algo que ya tiene que estar con esos actos incesantes, en todas las épocas pasadas, presentes y futuras, para poder llegar a hacerlo vida. Y tiene que estar consciente de eso. Tiene que estar consciente de que está obrando en ese plano de la eternidad. Totalmente de acuerdo. Estar consciente de lo que está haciendo, no sé, yo pienso que no. O sea, pienso que puede ser que cuando nos centremos, nuestro pensamiento se centre en un acto que estamos haciendo, podamos tener en mente que ese acto se está difundiendo en todos. Que si estoy caminando, mi paso se difunde en los pasos de toda la humanidad. Pero tener consciente todo al mismo tiempo para la criatura no es posible. No, sino que al principio de estar consciente, no consciente, sino saber que el alma tiene que estar haciendo esos actos para llegarlos a ser vida. Así es. Y que todo es para honor, gloria y amor a Dios, ¿no? Para su gloria. Y también en eso pedir incesantemente que se extienda a su reino. Que es algo que Jesús quiere que estemos pidiendo constantemente. Su reino. Su reino. Y aquellas palabras de Jesús que el alma que vive en su voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Porque obra lo divino. Yo pienso que podríamos aplicarlas también a esto. El alma que vive en su voluntad parece que no está consciente de todo, pero lo hace todo. O sea, aunque no se esté consciente porque la que lo hace es la divina voluntad. No es uno, ¿no? Y uno concurre junto con la divina voluntad y la divina voluntad es la que nos lleva a estar con ella haciendo lo que ella hace. Así que, bueno, pues para tener una idea más clara de lo que estamos oyendo. Claro. En la naturaleza. Así es. Dice, Entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé qué sea tentación, se lo he dicho a Jesús y Él me ha dicho. Hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad y no sólo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar porque mi voluntad es luz y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo el cual no tolera estas burlas y le son más terribles que el mismo infierno y con todas sus fuerzas las rehúye. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán encima. Quien esté en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Esto es también muy importante porque nos va a aclarar muchos puntos, muchos pasajes tanto de los escritos de Luisa como de los pasajes bíblicos y nos va a aclarar mucho también de nuestra propia vida y de la vida de las criaturas que vivan en la divina voluntad. El alma que vive en la divina voluntad que ya la tiene como vida el demonio no tiene la capacidad de poder llegar a tentarlo. O sea, no hay forma... Las tentaciones ya no existen ahí. Ya no existen porque el demonio no se puede acercar. O sea, hay una barrera totalmente inexpugnable para él que es la vida divina y que él no la puede cruzar. Entonces esto nos da muchísimos tips. Primero, ¿Jesús fue tentado? Sí y no. Sí y no. Sí, sí, porque Jesús toma nuestra vida y se la pone y la vida que él está viviendo, la vida que él está llevando a cabo en este mundo es la nuestra. Él se somete a tener todo lo que nosotros tenemos y tiene que pasar por todo lo que nosotros pasamos. Por lo tanto, las tentaciones en el desierto son el demonio tentando a nuestra humanidad en Jesús. por eso es que Jesús recibe, acepta esa tentación para primero vencerla en él, enseñarnos el modo como se vence. ¿Sí? Pero no es a Jesús en el sentido de su persona sino es a nosotros en él. Primera cosa. Segundo, Adán, ¿por qué no se le acercó el demonio a Adán? Sí, por la vida divina. Por la vida divina. ¿Por qué se le acercó el demonio a Eva? Porque no tenía la vida divina. Porque no vivía en la divina voluntad. Si Eva hubiera vivido en la divina voluntad, o sea, el demonio tampoco se le hubiera podido acercar a Eva. y esto es una prueba indirecta más para afirmar que Eva no vivía en este ambiente. A nosotros, o sea, ya en nuestra vida, en nuestra vida, mientras nosotros sigamos teniendo tentaciones, es seguro que la vida de la divina voluntad todavía no está. O sea, que este sería como un foquito, un indicio, un indicador de que la divina voluntad todavía no es vida totalmente nosotros. Cuando volteamos a ver a la tierra también, algo que nos llame la atención. Claro. O sea, todavía no estamos totalmente inmersos. O sea, si nosotros fuimos creados para vivir esta vida divina, esta vida de cielo, todo lo que el mundo ofrece, sin Dios, por favor, esto que se entienda, sin Dios. No es que el mundo sea malo. El mundo no puede ser malo puesto que fue creado por Dios y Dios no crea cosas malas. Pero el hombre lo ha, el hombre ha cambiado a Dios por los bienes materiales. Ha cambiado la vida espiritual por la vida material, los gozos espirituales por los gozos materiales. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en el mundo y somos atraídos por el mundo, lo que está pasando es que es nuestra propia voluntad la que se siente atraída. No es la voluntad divina. En fin, pero este, por eso es que me detengo en este pedazo, porque es importante entender que el demonio no tiene capacidad de poder entrar a tentar a un alma que vive en la divina voluntad. Así que, bueno, pues, es como ese indicio de que no es todavía vida en la divina voluntad la que tenemos mientras sigamos teniendo tentaciones y nosotras. Muy bien. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, que es la 1144 de diciembre 20 de 1912. Nada más, es que de lo que leímos hace un rato dice, dice Luisa que habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios, entonces también hay ese riesgo de que uno no tenga tentaciones, pero, pero por el lado contrario, ¿qué será? No, pero es que ahí dice que ha leído y bueno, es cierto, o sea, dentro de la santidad humana, no dentro de la divinidad, sino dentro de la santidad humana, la santidad humana, la tentación es como el sparring, perdón por la comparación, pero ¿qué es un sparring? Ay, no sé, doctor, el que ayuda a que uno se entrene bien, así es. doctor, es que cuando no, no, perdón, no, perdón, pero no, no estoy muy enterada del boxeo. O sea, es la persona con la cual uno entrena, el boxeador entrena y le sirve para estar en forma. Entonces, la tentación es una manera de estar en forma en las virtudes. De hacer las virtudes. Por eso es que Luisa oye esto y lo toma como para ella también, de que si no es tentada, pues no, no hay forma. Y entonces Jesús le contesta todo lo que hemos comentado. Exacto. Así que... Me imagino que esa gente que no es tentada es porque ya vive totalmente en pecado, ¿no? Bueno, también, ya su vida es una, ya no es, ya no hay tentaciones, ya es pecado. Sí, así se podría diferenciar, ¿no? Así es. Digo, para no engañarnos en algún momento que no tengamos tentaciones y decir, ya estoy muy bien, ¿no? A lo mejor está un hombre. No, y tienes toda la razón. Yo recuerdo, ustedes me darán la razón, hace algunos años o muchos años, cuando, cuando salía una revista donde hubiera pues figuras o escenas o personas, pues, ¿cómo diríamos? En actitudes o en vestimenta provocativa. Era lo que se llamaba pornografía. Y todo mundo estaba atento a eso, ¿no? O sea, llegaba uno a la peluquería y pedía uno, el peluquero llegaba y decía, oiga, ¿no quiere esta revista? y pues sí, a verla. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de uno. No estaba dentro de uno y entonces le llama la atención. En la actualidad la gente presume de que, por ejemplo, sus hijos, no, mis hijos, eso ya no les llama la atención. Qué terrible. Qué terrible. Porque eso quiere decir que ya lo tienen en su interior. Ya lo tienen como vida. Ya no les llama la atención. Pues no, ya no les llama porque ya lo viven, lo tienen, lo experimentan. Es parte de su propia naturaleza. Lo vendían en los puestos de periódico. Así es. Entonces, en internet. Este es un ejemplo de cómo hemos tergiversado totalmente todos los valores de nuestra vida actual. Ahora pensamos que eso es progreso. Perdón, pero eso es un retroceso tremendo. Sí. Porque ahora ya lo tienen como propio. Ahora hemos perdido la capacidad de admiración. Ya nada nos llama la atención. Este mundo tan cambiante que cambia día con día, día con día, día con día. Es un mundo en donde ya todo todo es nuevo. Ya no estamos sujetos a acostumbrarnos a algo para después sorprendernos por algo nuevo. Sino cambia, 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 Es muy rápido todo el cambio. Lógico, nuestros jóvenes actuales ya no tienen esa capacidad de admiración y, por lo tanto, lo único que están pensando es en lo nuevo que vendrá. Ya no es en gozar lo actual, sino en lo nuevo que vendrá. Y esa es una de las tantas razones de que lo espiritual no le sorprende. porque no es tecnología. Lo espiritual no tiene un stand-by, lo espiritual no tiene un wifi, lo espiritual no tiene nada de esto, pero hemos hecho productos humanos, perdón por la palabra, productos humanos que son más tecnología que humanidad. Y luego también lo espiritual, ven cadenas en lo espiritual y no ven las cadenas a las que se atan en la tecnología. Así es. Así es. En fin. Sí, ya no le llama la atención. Bueno, seguimos. Pero son más fuertes las de la tecnología. Sí, porque lo espiritual ya se les hace muy aburrido a los jóvenes. Es algo que ya pasó de moda. Ya no es actual. Yo pienso que sí, o sea, eso es una verdad, pero es una verdad que está un poquito manejada, así medio raro, porque nos hablan de una espiritualidad tremendamente distorsionada también. Nos hablan de una espiritualidad donde ya no ya no refulge el amor, la amistad, la verdad, lo absoluto en los bienes. y ahora se ha dado mucho hincapié a la libertad. O sea, entre comillas. Mal encaminada. Entre comillas. Lo que ellos llaman libertad porque no es libertad. Sí, porque sienten que lo espiritual les va a quitar libertad. Así es. Y al revés. Ahí es donde encontrarían la libertad y le quitan lo no espiritual. Lo no espiritual. Así es. Porque todo lo que nos atemos, todo lo que hagamos desde nuestro punto de vista como libertad, como esto es lo que yo quiero hacer. Perdón, pero eso no es libertad, eso es esclavitud. Yo quisiera retar a quien sea a que se aleje de las cosas donde está ejerciendo su disque libertad. Que se aleje de cosas tan sencillas como el cigarro. Que se aleje de cosas como el alcohol. Que se aleje de cosas como la droga. Que se aleje de cosas como los grupos, las bandas, las pandillas. Que se aleje del sexo. A ver si realmente son o no son libres. O sea, eso no funge. Y otro problema que tenemos que ahora pensamos, ya distorsionamos la palabra verdad. Ahora, todo el mundo dice, no, es que cada quien tiene su propia verdad. Perdón, pero eso es total y absoluta. No sé, la palabra mentira me parece muy corto como para, muy corta para esto. La verdad es absoluto. Todo lo que no esté, no puede haber dos verdades, porque dos verdades se excluirían a sí mismas. porque una verdad no tiene lo que tiene la otra, por lo tanto, no es verdad. La verdad es absoluta y no hay más que una sola verdad. Y esto, la verdad es Jesús. Él mismo se define, yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema es que hemos visto a Jesús como una entidad, como una persona que viene a este mundo a pasarse unos años escondidos, o sea, bueno, bastantes años escondidos que no sabemos de él y luego viene a aparecer como un predicador que predica cosas que van un poco en contra del mundo en donde él se desarrolla y al final que todos lo van en su contra, lo matan y listo. Perdón, pero eso, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. No es el nazareno, no es el hombre de allá de Israel, no es el hombre que tenía unas ideas. No, Jesús es la verdad. Nada más que para entender a Jesús hay que empezar primero a entender que la verdad es una y una vez entendido que la verdad es una vamos a buscarla, vamos a comprometernos a buscar la verdad y esa verdad no se descubre en la tecnología, no se descubre en la ciencia, se descubre quizá a través de la filosofía. Los grandes filósofos llegaron a un concepto de la verdad que es muy certero, pero sobre todo con la teología y ahí es donde decimos ay no, yo con esas cosas no. Y desgraciadamente la teología se ha también deformado porque se han usado, se usan términos, palabras, conceptos que son muy complicados y que la mayor parte de las personas no tiene acceso a eso. Así que yo les diría mi punto de vista, esto que estamos oyendo es tan simple, tan simple. porque el lenguaje es muy sencillo. Muy sencillo y los conceptos son muy sencillos, muy sencillos. Y la única cosa es que por lo mismo sencillo ya no nos llama la atención y nos llama la atención el mundo porque el mundo es muy complejo. Jesús le da un ejemplo a Luisa que me parece magnífico porque dice que es como ir a un museo. O sea, entran al museo y en vez de estarse fijando en las cosas del museo hay ventanas y hay puertas. La persona se empieza a asomar por las ventanas y como lo de afuera es lo que nos pertenece por naturaleza y lo de adentro es lo que nos quieren dar como riqueza espiritual nos dejamos atraer más por lo que me llama la atención hasta que dice por fin llegan a salirse de este lugar claro bueno eso ya se ve en cualquier en cualquier mesa familiar o lo que sea que todos están con su teléfono porque están afuera están viendo por la ventana de afuera así es en lugar de estar adentro de estar adentro así es en fin entonces yo creo que estas verdades que nos plantea Jesús a través de Luisa son una una invitación a un regreso a lo a lo natural a lo sencillo pero que es en donde vamos a encontrar esta tranquilidad y esta esta paz que tanto necesita y la verdadera libertad y que es la verdadera libertad a ver pues bueno empezamos es el 1144 de diciembre 20 de 1912 dice por cuanta más sustancia de divina voluntad contiene el alma tanto más amor produce estos días pasados parecía que mi siempre amable Jesús tenía ganas de hablar de su santo querer venía decía dos palabras y huía recuerdo que en una ocasión me dijo hija mía con quien hace mi voluntad me siento como en deber de darle mis virtudes mi belleza mi fortaleza en una palabra todo lo que yo soy y si no se lo diera me lo negaría a mí mismo en otra ocasión leyendo acerca de lo terrible del juicio y quedando muy entristecida mi dulce Jesús me dijo hija mía ¿por qué quieres entristecerme? y yo no intento entristecerte a ti sino a mí y él ah no lo quieres comprender que los disgustos las tristezas y cualquier cosa que pudiera sufrir quien hace mi voluntad recaen sobre mí y las siento como propias y puedo decir a quien hace mi voluntad las leyes no son para ti para ti no hay juicios y si quisiera juzgarla sería como uno que quisiera ir contra sí mismo es más quien hace mi voluntad en vez de ser juzgada entra en el derecho de juzgar a los demás es bueno en vez de ser juzgada entra en el derecho de juzgar a los demás recuerdo que por ejemplo a los apóstoles Jesús les dice que ellos se sentarán en doce tronos y juzgarán a las tribus de Israel ¿se acuerdan? ahora aquí es un poquito más allá de eso porque aquí estando junto con la divina voluntad estando unido a la divina voluntad se concurre todo lo que ella hace y ella es la que va a la que se va a encargar de juzgar a todos los demás a toda la humanidad por lo tanto de alguna manera la criatura participa de esto así que es enorme esta esta prerrogativa para mí fue fuerte cuando escuché esto que en vez de ser juzgada entra en el derecho de juzgar a los demás así es pero un juzgar por favor que se entienda no es juzgar a lo humano porque somos muy dados a también a darle a falsificar los sentidos ¿no? entonces yo me creo con derecho de juzgar de juzgarte a ti y decir no el vi es o juzgar a Alejandro o juzgar a otros no no es eso sino está hablando del derecho de juzgar pero el juicio que Dios hará de cada uno de nosotros y ese juicio no es un juicio destructivo ni un juicio malintencionado sino es un juicio que está guiado por la justicia que la justicia es darle a cada quien lo que cada quien merece así que es otra cosa diferente no es el juicio que nosotros pensamos ese derecho de juzgar es porque Jesús está obrando en la criatura así es y en esa forma como usted dice es el juicio es la balanza y reparar por las otras personas y reparar por las otras personas también después agregado la buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere después estaba pensando perdón me obliga a darle lo que quiere a darle lo que quiere o sea no entiéndase que no es en la parte material porque la parte material estaría obrando la divina digo la voluntad humana sino en cuanto a la parte espiritual cuando el alma ya está fundida con la divina voluntad el alma no puede querer otra cosa más que lo que quiere Dios y lo que quiere Dios él mismo se lo da porque no podría negarse nada a sí mismo pero eso que está pidiendo sale del alma por lo tanto se lo está cumpliendo al alma o a él en el alma exacto a él en el alma así es sí dice después estaba pensando en qué le gustará más al bendito Jesús el amor o su voluntad y Jesús hija mía sobre todo debe tener la primacía mi querer mira un poco tú misma tienes un cuerpo un alma estás compuesto de inteligencia de carne de huesos de nervios pero no eres de frío mármol contienes también un calor así que el alma la inteligencia el cuerpo la carne los huesos los nervios deben ser mi voluntad y el calor que contiene el amor mira la llama el fuego la llama el fuego debe ser mi voluntad y el calor que produce la llama y el fuego el amor así que en todas las cosas la sustancia debe ser mi voluntad los efectos el amor el uno y la otra están tan conectados juntos que no puede estar el uno sin la otra así que cuanta más sustancia de mi voluntad el alma contiene más amor produce qué hermoso o sea es una una cuestión muy lógica Jesús dice que el amor es hijo de su voluntad ¿por qué? porque en Dios el amor es darse o sea darse y el movimiento de Dios lo que la divina voluntad provoca es un movimiento de Dios dándose ¿sí? entonces cada vez que la voluntad se mueve Dios se da en alguna forma a toda la humanidad y ese darse es el amor ahora esto me lleva a otro punto que es quizás no lo dice aquí pero que es importante cuando un alma vive en la divina voluntad todo en ella debe ser amor pero ¿qué quiere decir amor? darse 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 a Dios y darse al prójimo que eso es lo que Dios hizo Dios se da o sea se da a sí mismo y se da a la criatura ahora la criatura en un momento dado cuando la divina voluntad rija esté funcionando esté funcionando en ella como vida esa criatura todos sus movimientos van a ser encaminados a darse y ese darse es el amor por lo tanto el alma que vive en la divina voluntad todos sus actos estarán sellados estarán envueltos por el amor que es un darse continuamente se acabaron las envidias se acabaron todos los rencores se acabaron todas las discordias se acabó todo porque en ese momento el alma se da totalmente a los demás esto es el cielo en la tierra ¿sí? esto es el cielo en la tierra así que este es otro punto más para saber si tener una idea de si vivimos o no vivimos en la divina voluntad en la medida que yo me dé a los demás en la medida que yo exprese manifieste ese amor a los demás con mi acogida a los demás en ese momento puedo estar pensando que vivo en la divina voluntad si siento cierto ¿cómo diríamos? recelo rechazo cierta así no quererme acercar no querer compartir no querer pertenecerle a alguien en definitiva estoy actuando desde la voluntad humana así que estos pequeños pasajes nos van dando tips que aunque no son exactamente lo que está diciendo pero que nos sirven para ir ampliando nuestro concepto de vida en la divina voluntad y como usted dice Jesús que es el amor pues cuando está actuando en el alma pues lógicamente que ahí está la divina voluntad y tiene que ser todo amor más amor produce más amor bueno seguimos con la siguiente lectura que es la 1145 de enero 22 de 1913 las tres pasiones de Jesús estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús especialmente en lo que sufrió en el huerto entonces me he encontrado toda sumergida en Jesús y él me ha dicho hija mía mi primera pasión fue el amor porque el hombre al pecar el primer paso que da en el mal es la falta de amor por lo tanto faltando el amor se precipita en la culpa por eso el amor para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas me hizo sufrir más que todos casi me trituró más que bajo una prensa me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida el segundo o sea la primera pasión esto es algo que también a veces cuando empezamos a entrar en el terreno de la divina voluntad como que nos no no lo entendemos bien Jesús estamos acostumbrados a ver su pasión ni solo una en la que pensamos nosotros la parte final de su vida el último día de su vida en que lo capturan lo maltratan lo azotan lo coronan de espinas hasta que por fin muere y lo sepulta no esto definitivamente no es tan sencillo el hombre al pecar el primer paso que el hombre da al pecar es faltar al amor a Dios o sea ese primer paso tiene que ser reparado porque Jesús tiene que venir a este mundo no solo a conseguir el perdón sino a rehacer al hombre a volverlo a poner en el punto en donde fue creado por lo tanto el hombre con faltar al amor de Dios está faltando a su deber está dejando una deuda con Dios y está dando pie a una falta de la vida de la gracia en él y por lo tanto está muerto a la gracia y si está muerto a la gracia no puede en ninguna manera esperar llegar al cielo Jesús tiene que venir y tiene que pagar cada acto que no fue hecho con esa finalidad del amor a Dios tiene que vivirlo en él y tiene que rehacer esos actos y esto empieza en el mismo instante en que el verbo eterno se encarna Jesús le dice a Luisa que en el momento de encarnarse él se encarna pero nos asume a todos nosotros en ese momento de encarnarse nos toma nos pone en él dentro de su humanidad y empieza a sufrir esta pasión que es la pasión del amor que tipo de pasión que tipo de sufrimiento si el hombre con no no estar dirigido hacia el amor a Dios lo que está haciendo es dándole una muerte muerte a la vida divina en él Jesús tiene que pagar con una vida cada vez que el hombre actúa sin la unión con la divina voluntad por lo tanto Jesús tiene que sentir en él una muerte a la parte divina y hacer con su voluntad humana unida a la voluntad divina el acto contrario para rehacer al hombre así que en el momento mismo de que el hombre actúa sin la unión en ese momento Jesús está sintiendo en él una muerte a lo divino está sintiendo que no es Dios pues se me dio tantas muertes por cuantas muchísimas muertes porque se me dio tantas muertes por cuantas las criaturas reciben la vida o sea pues está muriendo por cada una de las criaturas y por cada acto y por cada acto que está separado por lo tanto es tremendo tremenda esta pasión y esta se la infringe el mismo amor divino ningún hombre hubiera sido capaz de poder ni saber la cantidad de sufrimiento ni saber la cantidad de actos que se necesitaban reparar por lo tanto tiene que ser el mismo amor divino quien se lo esté infringiendo y no hay verdugo más como diríamos más cruento más cruel no cruel sino más exacto que el amor divino porque el amor divino quiere rehacernos al 100% no puede omitir un solo acto de ninguna criatura porque entonces esa criatura no quedaría en la posibilidad de poder ser restituida al punto de origen terrible pasión así es el segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios y el Padre para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas me hizo sufrir la pasión del pecado esto es que cada culpa me daba una pasión especial si la pasión fue una el pecado en cambio me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo y así se rehizo la gloria del Padre o sea la segunda pasión es la pasión del pecado la pasión la culpa merece tiene tiene que tener una pena y esa pena es la que tiene que sufrir Jesús por nosotros para que sea perdonada vamos a decirlo de esta manera ya se restituyó la falta del amor pero ahora falta la gloria del Padre restituirle la gloria al Padre y esa es la pasión del pecado que también tiene que ser aplicada por la misma divinidad por el amor divino por las mismas causas que dijimos hace un momento o sea no puede omitir ninguna pena y no puede omitir ningún acto cosa que humanamente hubiera sido imposible rehacerlo y aplicarlo y eso dice cuántas culpas se cometerán hasta el fin del mundo así es para rehacer la gloria del Padre que es lo que hacemos en cada reparación rehacer su gloria para amor honor y gloria de él así es nosotros nos podemos unir a esos actos de Jesús pero Jesús para rehacerlos tiene que sufrirlos él y este ahora me vino una pregunta rara una pregunta rara o sea si él ya pagó por lo que todavía no sucede ahora tiene que suceder es lo que pasa que parece un eterno presente por eso se puede poner desde ese punto de vista pero es un punto de vista muy controversial porque entonces estaríamos diciendo que como ya pagó o sea tiene que suceder y ahora el pecado es necesario no o sea sucede en la en la pasión de Jesús el sufrimiento de Jesús sucede porque eso va a suceder o sea no al revés no es una predestinación la nuestra de decir bueno Jesús ya sufrió X sufrimiento por tu pecado tu mal pensamiento de mañana entonces yo digo ah caray tengo que pensar mal el día de mañana y entonces estaríamos obrando en la voluntad de Dios y seríamos santos pecando se complica todo y eso no es es porque él lo está viendo es un absurdo claro no es por por esa unividencia de Dios él sabe la respuesta del hombre y sabe cuántos pecados tiene que reparar y eso es lo que hace lo malo y lo confieso es que esto nos queda muy oscuro el cómo es posible que Dios sepa lo que yo voy a hacer el día de mañana si mi libertad si mi voluntad libre no se no no está predeterminada para hacer nada sino lo que ella quiera cómo Dios sabe que lo voy a hacer bien o mal es una prerrogativa de Dios algún día lo sabremos algún día lo sabremos el tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos esta es mi tercera pasión para rehacer al hombre de la fuerza perdida así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del padre con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas todo esto lo sufrí en el huerto fue tal y tanto el sufrimiento las muertes que sufrí los espasmos atroces que habría muerto de verdad si la voluntad del padre hubiera llegado a que yo muriera después continuó creo que yo después continué continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente cedrón el bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía piedad todo bañado con aquellas aguas puercas y me ha dicho hija mía al crear el alma la vestí de un manto de luz y de belleza el pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fialdad volviéndola repugnante y nauseante y yo para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma permití que los judíos me arrojaran en este torrente donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas en las narices en la boca tanto que los judíos tenían asco de tocarme a cuánto me costó el amor de las criaturas hasta volverme nauseabundo a mí mismo que terrible ¿verdad? esto es algo que realmente es terrible en dos aspectos terrible en lo que Jesús tiene que sufrir imaginémonos el torrente ese dron era el canal del desagüe ¿sí? así que bueno nos podemos imaginar ya que es eso pero terrible también en el sentido de que para reparar la podredumbre que somos nosotros la podredumbre que está en nuestro interior él tiene que tomar esta figura para reparar aquello ¿qué es lo que nos está diciendo? pues que estamos que somos un torrente ese dron en nuestro interior que todo lo que somos dentro de nosotros no es más que eso podredumbre y así que no nos admiremos tanto del que lo hayan arrojado vamos a admirarnos de por qué lo arrojaron lo arrojaron porque somos un torrente ese dron porque tenemos estamos llenos de esa indicia y aquí se aplican perfectamente y entendemos perfectamente las palabras de Jesús sepulcros blanqueados donde el exterior está muy arreglado muy bonito muy bien vestido muy alineado muy bien peinadito en fin pero en el interior hay corrupción total así que bueno es tremendo esta narración que nos está haciendo así es tremenda y bueno pues ojo y compara también esto cuando la gente como digamos sin sin confesar un pecado un pecado así es como entra él en otro torrente cedrón que terrible que terrible pues es que la reparación constante es tan necesaria la divina voluntad y bueno pues este es el punto o sea ojalá que en vez de pues simplemente llamarnos la atención y decir que bonito o sea reflexionemos un poco sobre todo reflexionemos en lo que somos Jesús sufrió a lo indecible pero sufrió por amor y sufrió con un gusto enorme para que nosotros podamos de alguna manera reparar podamos rehacer nuestra vida gracias a lo que él hizo no lo dejemos inútil no dejemos todo el sufrimiento de Jesús todo esto no lo dejemos allá y nosotros nos quedemos en lo que somos tratemos por todos los medios primero de entender qué es esto entender qué le pasó a Jesús qué sufrió Jesús quién es Jesús y sabiendo todo esto voy a saber quién soy yo y entonces en ese momento es cuando probablemente podamos empezar ese camino de regeneración nuestra que lo vamos a hacer junto con él así que amigos pues queda totalmente abierto es una invitación la misma invitación que Jesús le hizo a Luisa adéntrate en los sufrimientos de mi pasión adéntrate en la meditación de mi pasión porque eso te va a ser un bien enorme enorme porque vas a entender quién soy yo vas a entender qué sufrí por qué lo sufrí y eso te va a llevar a entenderte a ti mismo quién eres tú y te dará el valor suficiente para aceptar cualquier sufrimiento que mi amor por tu bien te quiere comunicar así que tenemos que tener muy conscientes que por el amor que nos tiene nos quiere comunicar y que es para bien nuestro para bien nuestro de nuestra alma esto es algo que sale de nuestra esfera de vivencia de pensamiento pero pues así es y amigos el tiempo es el tiempo cruel se termina y pues gracias por su amable presencia Alejandro gracias por estar con nosotros gracias gracias doctor y gracias a todos ustedes y nos oímos nos vemos la próxima semana claro que sí buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video